Muy buenos días, mi nombre es Yolanda Muñoz Olaya, soy profesional universitaria del área de talento humano en el Hospital San Juan Bortista de Chaparral. Hoy he tenido la grata visita de bibliotecas públicas del municipio de Chaparral, quienes nos han hecho una grata invitación para promover la lectura en sus sitios de trabajo, en nuestras casas, como una alternativa muy eficiente para mejorar la creatividad, manejar el tiempo libre y pues me han dejado esta hermosa novela, Muerte por Aguas, cuyo compromiso pues es leerla. Es una estrategia que tienen las bibliotecas públicas para que llegue la lectura a tu trabajo. Muchísimas gracias por haber venido y darnos esta oportunidad en el hospital y pues queremos invitar a todos los niños, los jóvenes, los adultos a que manejen su tiempo libre de una manera muy creativa y muy sana que es la lectura. Bienvenidos siempre sean estas estrategias.